¿Cuánto más? Pues esto no tienes nada, ¿eh? A él le pido 20 pesos Decime ¿Sí, si? ¿Cuándo queda? Un negro misionero Allá de los suburbios de la capital Nunca pudo pescar Por su infancia se lo negó Acá, su amigo Oscar y Julio, levantaron su bollito, su leña, su carnada, y él perdía sin cesar. Me hacía el boludo nomás, para pasar la vieja. Pelotudo, de verdad, a la noche no me ponaban la bolsa. Ahí contestó el ruso, pelotudo. Siga, siga compañero. El negrito misionero, indispuso se puso, tipo 19 de la noche. Ya cayendo el sol, pues quiso cagar. La manada, carcajeaba de risa. Pues él, fue para el norte. Lo alumbraron con esa luz. De la linterna salía, marca Maglay. Se fue para el sur, para que no lo molesten. Con el Tereso colgando, un destello en la noche se vio. Esto, pues ha sido una foto del inspector Gastón. Chau. Son, chau. S Libre, s Libre. Li roo. Uno, muchos tá atrapado. Gracias.